Un grupo de jubilados municipales se manifestaron frente al edificio de la justicia electoral de la ciudad de Encarnación. Los compañeros somos aportantes a la caja de jubilaciones ya hace años y como es de público conocimiento sobre la situación deplorable que se encuentra en la caja de jubilaciones, tuvimos mucha esperanza de que este lunes 14 tendrían que haber realizado las elecciones ya para poder renovar en su totalidad a esas mangas de corruptos dentro de la caja de jubilaciones. Se sintió la necesidad del pueblo de poder renovar este consejo, pero no se dio porque este grupo de ladrones, bandidos, porque así hay que llamarlo, porque en imputaciones están prácticamente, están hastiados en imputaciones esta gente. Volvieron a presentar un recurso de amparo para la suspensión de las elecciones del 14. Entonces como esta jueza se prestó desde Casa Paz, se prestó a ese bandidaje también y dio lugar al pedido del movimiento MAS. Entonces se suspendió las elecciones del 14, pero al dar lugar a la solicitud de este movimiento, pero después se excusó. Entonces este caso pasó al juzgado de Itapuá. Exactamente, y por esa razón ahora mismo se está dirimiendo esa situación del TI contra el movimiento MAS. Nosotros por supuesto como movimiento MIT y movimiento FACU, los dos movimientos que estamos contra este bandidaje, contra el oficialismo bandido. Hace 25 años, pese a lo que la ley establezca, la ley 122 es claro, solamente dos periodos máximos. Pero esta gente, mira Peralta, que es de la Opasi, un director de la Opasi, que se presentó como candidato de ellos, es una persona que nunca, o sea, su aporte no existía. Le llegó a retirar, hace 10 años llegó a retirar todo su aporte y para estas elecciones de repente aparece supuestamente su aporte. Pero lo más feo, lo más ridículo de todo esto es que ni en el propio padrón que elabora esta gente, el oficialismo, el señor no aparecía. Entonces de repente le aparece como candidato y eso es para demostrar nada más de que esto es la mafia pura, así decirlo. Y lamentablemente, podemos decir que tristemente el propio gobierno apañaba a este señor porque salieron prácticamente oficializando el apoyo a estos oficialistas. Los mismos exigen la realización de las elecciones para la caja de jubilaciones y pensionados del personal municipal, donde buscan la transparencia y que se cumpla lo establecido por la ley de las elecciones para cambio de nuevas autoridades.